Mi gente, ve, ya que hoy se le antojó que hicieran un chocoflan. Vamos a preparar el caramelo al estilo Leti. Miren, tengo media taza de agua y le vamos a echar una taza de azúcar. Yo no prendo esto, miren, yo lo hago así. No muevo yo nada así, ni si no, cojo la olla y le hago así, lo remuevo. Miren, así. Agarro y prendemos el fuego, pero a medio, no a fuego entero. Ponemos a medio así. Y miren, así va quedando. Es una forma un poquito más dilatada, pero queda muy bien, se lo recomiendo, miren. Hay que, mira cómo va, hay que esperar a que esté más caramelizado para moverlo. Y cuando está así, miren, lo movemos así, no con cuchara, hasta llegar al color deseado, miren. Recuerden que le dije que a fuego lento. Es más tardado, pero queda mejor. Y miren, miren la consistencia que tiene que quedar. Eso fue a puro movimiento así, sin cucharas y sin nada. Miren que yo lo hice. Si a ustedes les gusta más oscuro, lo pueden dejar más, miren. Claro que ustedes me decían, ay Leti, cómo cansa la mano, sí. Pero miren, es una técnica bien buena, miren. Puro moviendo así, ya con la estufa apagada, eh. Miren, miren cómo va, miren. Listo para echarlo. Listo para echarlo, miren. Nuestro morde caramelizado, miren. Yo compré de este pastel. Lo compré en Allman, miren. Ahora lo vamos a vaciar aquí, para hacer nuestro rico chocoflan. Y después que hacemos nuestro chocoflan, le vamos a echar la mezcla, miren. Lo vamos a poner a 350 por hora y media en baño de María, en el horno. Lo echamos todo junto.